Estamos con Álvaro Beltrán, Álvaro avanzas ya a unas semifinales, el partido parecía un poco sencillo, sin embargo se fue complicando acá vendando. Sí, así es, pues Fernando es un gran jugador y con el que no te puedes confiar para nada, pero lo bueno que estuve manejando bien el marcador y nunca estuve realmente en problemas, pero contento con la victoria. Bueno, ya estás en la semifinal y creo que para ti lo importante debe ser refrendar lo que hiciste en Río de Janeiro, ¿no? Sí, así es, pues esa es la meta, ganar la medalla de oro y el día de hoy nos quedan dos partidos, uno de singles, muy importante contra el ganador de Bolivia y Estados Unidos y pues la semifinal de dobles, pero estoy preparado para una guerra con los dos. Parece que también a tu compañero Lezahiro le da Gilberto Mejía y esperas que llegue con buen ánimo para el de dobles. Así es, no, pues con Gilberto esa sería la final soñada entre México y que las dos medallas se queden aquí en Guadalajara, pero sí, vamos muy bien y esperamos seguir así. El apoyo de la afición, ¿no? De la gente que viene a verte, tu familia. Sí, así es, no, es incondicional, es una motivación extra y pues en los momentos donde estás un poquito cansado ayuda bastante la porra. Listo, gracias. Vale, gracias. Gracias, suerte y un padre.